Y mi fin de danza por el público... Yoten a viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Mi gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer ? HE NO SE Y PAS ¿Qué voy a hacer ? HE NO SES PLUS ¿Qué voy a hacer ? HE NOW SAYS PUS Que horas sonóil mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué oración, mi corazón. No sé, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué oración, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu N'y vous grazie Que voy a hacer, mon corazón Que voy a hacer, mon corazón Que voy a hacer, je ne sais pas Cuatro de la mañana Llegamos aquí a Palmeras sin frenos y todo bien, gracias Ah, sí No creo eso Ay, Dios mío No creo eso Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible